En el quinto día del paro cívico departamental, los quinceños realizaron un mural alusivo a esta gran lucha social. El 21 de agosto, siendo el quinto día del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó, en el Parque Centenario se realizó un mural donde niños, jóvenes y adultos firmaban y dejaban mensajes. También se ve como plasman sus manos, pintadas con los colores de la bandera del Chocó. Como podemos observar de fondo, se ha hecho un mural donde la mayoría de las personas han plasmado sus mensajes. Nos hemos pintado la bandera del Chocó en nuestras caras, muchos niños han dejado su huella allí y podemos leer un poquito acerca de esos mensajes que hay allí. Por ejemplo, alguien dice, contigo Chocó hasta la muerte. Chocó, el amor de mi vida. Es como la gente de diferentes edades, de diferentes personas han plasmado así sus mensajes. Vemos también la huella de los niños allí. ¿Tú ya colocaste tu manito allí? ¿Y qué mensaje escribiste de los que están allí? Yo, ¿qué estás escribiendo por la parte de acá? ¿Cuál fue tu mensaje? Leen. Un pueblo, un propicito, un destino, una libertad. Los niños también van a participar. ¿Ya colocaste tu huella allí? Yo. ¿Qué escribiste tú? Maela. ¿Y eso lo escribiste? Chocó. Chocó, el amor de mi vida. Hay muchos mensajes. ¿Cuál fue su mensaje allá en el mural? Bueno, mi mensaje en el mural. Vamos a ver si lo conseguimos. Mi Chocó, querido, claro que sí. Ahí está firmada mi hija. Está representada mi hija, Isabel Acelene Arbolea Chaparro y Emily Yulier Arbolea Palacio. Aquí pueden apreciar y ante todo mi familia Arbolea también firma aquí. Aquí puede señalar, aquí está. Y mi rubrica que va aquí. Estas dos son mis manos que se estampan. Mi Chocó, querido. Vamos a partir río abajo. Vamos a partir río abajo. Vamos a hacer como hace el río. Y a medida que va avanzando va aumentando. Dispac también abrió sus puertas este domingo. Y además informaron que quienes no alcanzaron a cancelar el servicio, no será suspendido el servicio de energía. Largas filas se formaron en las instalaciones de la empresa Dispac debido a que las personas asistieron a pagar sus facturas de fluido eléctrico que se encontraban vencidas, ya que la empresa no se encontraba laborando debido al paro cívico. Y temían que les fueran a suspender el servicio por falta de pago. Bueno, la fila es larga, muy larga, diría yo, demasiado larga. La gente ha querido venir a cumplir con sus servicios, sus obligaciones. Y una de ellas es pagar su servicio de la energía. ¿Y cómo hizo por estar de primero en la fila? Porque allá está larguísimo. ¿Usted llegó hace media hora? Sí, porque soy de la tercera edad. Ah, por ser de la tercera edad. Bueno, vemos entonces que los de la tercera edad tienen el beneficio. Realmente, pues, quiero decirle al pueblo que la protesta realmente ha estado buena, sí, pero ¿cómo sería viable que Dispac tuviera el carro funcionando? Ya que los usuarios, por no haber pagado su recibo, cayeron en masa hoy, domingo, a pagar los recibos, pero ven que realmente el carro, para darle oportunidad a la gente que está hace aproximadamente más de dos horas o tres horas en la fila, no ha podido siquiera pagar su recibo. Es decir, que le dieran potestad a la gente que pudiera desplazarse a otros lugares para pagar los recibos, el cual facilitaría que la gente no cayera más acá y no estuviera llevando semejante sol, que actualmente sabemos que el clima de X2 es un clima realmente que afecta el cuerpo como tal y también es algo que realmente debería bueno tenerlo muy en cuenta y mirar la cantidad de gente que hoy vino a pagar los recibos, a cumplir con una responsabilidad de la cual se vería bien representado que la gente lo apoyaran, siquiera con un carro donde ellos pudieran pagar. CNS Noticias habló Extracámara con el gerente de Dispac, quien afirmó que a las personas que no alcanzaron a cancelar sus facturas, no se les suspenderá el servicio, pues la empresa volverá a retomar labores cuando el paro sea levantado. Medios de comunicación, tanto locales como nacionales, han estado activos en la participación del paro cívico departamental. Han seguido paso a paso todo lo que ha ocurrido en esta gran manifestación social. Los medios de comunicación locales y nacionales han realizado una labor importante en todo este proceso del paro cívico, debido a la importancia que le han dado, siguiéndolo paso a paso, minuto a minuto, de tal manera que el país se dé cuenta de lo que pasa en el Chocó. Muy activa, la verdad que son el motor principal de la movilización ciudadana, alentando a la gente, llegando a los lugares más recónditos de la ciudadanía, dando esa voz de aliento para que la gente se vincule a la protesta, y aquí está la respuesta, precisamente que observamos cuando va pasando la gente por la carrera primera, recién salida de la marcha Karina Prado. Los chocuanos no podemos permitir que hoy día la gente la sigan sacando, cargada en la espalda de la serranía del Baudó para atenderla en salud, para traerla aquí a Quidó y que luego duren 3, 4, 5 días para una remisión a Bogotá, Medellín, o a cualquier parte del país y finalmente la gente se muera, porque no hay un hospital de tercer nivel en la capital del departamento del Chocó o en otra ciudad. Los chocuanos no podemos permitir que se haga un riesgo inminente atravesar la trocha de la muerte Quidó-Medellín o Quidó-Pereira, esa carretera hay que pavimentarla. Los chocuanos no podemos permitir que las aguas del río Atrato, de la Andágueda, de otros ríos importantes del Chocó se sigan perdiendo y que no tengamos una solución energética propia para nosotros acá. Quiero felicitar a los agremiados del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales del Chocó, a los directores de las diferentes emisoras del departamento y periodistas independientes que han participado como nunca en esta importante justa lucha del pueblo chocuano. Hoy se completa el sexto día del paro cívico departamental y ni un paso atrás. Estamos firmes y hoy también estamos haciendo un encadenamiento con todas las emisoras del departamento para darle vida a esta justa lucha que es el paro cívico departamental. Televisión y radio unidos para mostrar todas las caras de este paro cívico departamental y cómo se vive día a día. Los medios, los televisivos, la prensa radial local, nacional e internacional. Nunca antes un evento chocuano había tenido un cubrimiento de la prensa, incluida la radio, la televisión, las redes sociales, la prensa escrita, los canales de televisión, ni local, ni nacional, ni departamental. Es estupenda esa participación y la verdad que estamos complacidos con ese apoyo, no solamente la prensa local, sino nacional e internacional. De igual manera, el apoyo de los medios se evidencia y se hace notar. O si no escuchemos, ¿cuál es la opinión de la famosa periodista Vicky Dávila frente a esta situación? Hola, soy Vicky Dávila Digital y estoy de regreso. El departamento del Chocó se reveló, y cómo no, con tanta miseria y carencia de todo, con tanta indiferencia del Estado y de los gobiernos. Hoy todos deberíamos estar marchando por el Chocó. No quiero llenarlos de cifras, pero como para que tengan una idea, más de la mitad de la población del Chocó vive en estado de pobreza. Y la pobreza extrema llega al 37%. Tienen problemas de salud, de vivienda, de desempleo. El hospital más grande de Quibdó, el San Francisco de Asís, tuvo que ser intervenido y atiende en su sala de urgencias con un hacinamiento del 150%. Y ni hablar del acueducto. No tiene cobertura total en todo el departamento. Mucha gente vive todavía del agua empacada, si tiene con qué comprarla, o sencillamente del agua lluvia. Y la electricidad, la tercera parte de los municipios del departamento del Chocó no tiene electricidad, todavía funcionan con motobombas. La corrupción, un mal extremo en ese departamento. Y como a nadie le importa el Chocó, pues los políticos ladrones han hecho fiestas con la plata de la salud, la educación, las obras. El gobierno saca pecho y dice Hemos puesto inversiones por 7 billones de pesos en el Chocó. Es su obligación. Porque entre otras cosas, en campaña prometieron eso y mucho más. Es que en elecciones, los votos del Chocó son tan importantes como los del resto del país. Y una cosita, no dejen que los políticos se infiltren en el paro cívico. Porque a la final, todos los políticos son iguales. Y es así como toda Colombia hoy conoce la situación actual del departamento del Chocó y las causas de este paro. Somos el canal de Nuestra Gente y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!